¡Epa! Bueno, eee... Halloween está a la vuelta de la esquina Y bueno, yo quería hacer algo Relacionado con la temática de Halloween Pero es que no sabía que hacer Entonces se me ha ocurrido una gilipollez Como todos mis vídeos Que son gilipolleces En hacer un partido O sea, en hacer un vídeo jugando un partido con Saw Saw, o sea, sabéis lo que es la película Saw de tortura y todo eso Que no os quede mucho miedo, da más bien asco Pero bueno, un poquito sí queda, ¿no? Entraría en lo de Halloween Porque tú te ves al tío ese con la bicicleta La bicicleta de... De creeper Te ves al tío ese con la bicicleta En el pasillo de tu casa, todo oscuro Pues un poquito de miedo sí queda Por si no sabéis, el Saw es este Yo soy... yo ahora mismo Sería Saw, ¿vale? Pero bueno Entonces, ¿qué es lo que os he preparado? Pues mirad Tenemos aquí dos delanteros centros Que se llaman Saw Es que... es que... Menuda mierda de idea Se me ha ocurrido, tío Así que tenemos a Saw Luke Shaw del United Y a Saw Un bronce que no sé quién es Vamos a jugar un partido Con estos dos Y a ver qué pasa Esto que es, tío ¿Qué coño me he comprado? Esto en teoría es una telaraña Pero esto de telaraña tiene poco Esto es algo con mi mierda y ya está Esto no se pone Su paleta, eso parece una telaraña Que es una puta mierda, tío Madre mía que... ¡Madre mía que... ¡Mira, mira, mira, mira que guapo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Epa! ¡Uh-huh! ¡Pah! Como es Halloween Esto tiene que estar oscurito Esto tiene que dar miedo, ¿no? Así que mirad Así... Esto no da miedo, tío Menuda puta mierda Es que... No lo veréis No lo veréis Pero mirad Esto... Son telarañas ¿Sabes? Son telarañas Y eso... Son arañas Esos son arañas Y nada Pues ahí está la tontería La tontería de arañas Y telarañas Yo no sé Pero esto es una mierda ¡Vamos ya con el vídeo! ¡Hostia! Pero... ¿Y este equipo de brasileños? Este equipo de brasileños, tío Lo que voy a sufrir en este partido Más que en las salas de Shao Me cago en todo, tío Me cago en todo ¿Pero podéis creer eso? La primera que coge Me llega y gol Yo es que con este juego no puedo No es que con este juego... Yo creo que ya no voy a subir Una FIFA al canal, ¿eh? Yo no sé en qué mal momento Elegí ser youtuber de FIFA Estoy escuchando una movida muy rara En mi casa Tengo miedo O sea... Esto tiene que ser el efecto Halloween Por si alguno me lo va a decir en los comentarios Ya sé que Shao El jugador no se escribe igual que Shao El de la película Pero mira Me come los huevos Porque cojo y meto un golazo ¿Qué daño me he hecho? Cojo y meto un golazo con Shao Porque asumo Shao La espalda, tío Madre mía Ahí está Vámonos Ahí está Chao ¡BOL! Ahí está Metemos Qué malo, tío La máscara de esta Es una puta mierda, ¿eh? ¿Qué está? ¿Qué está? Así se meten los goles Doblete de Shao El bronzo de mierda Zanahorio Mira Así está La gitana Mira Que te den por culo Metemos El hat-trick Hat-trick con Shao Ahí está Shao Este es Shao Este Bueno, pues ahí está Nos tiran del cable Llegamos al destrozo Y nos tiran del cable Y... Me quedo en plan ¿Qué coño haces, tío, con tu vida? O sea, en serio me has tirado del cable Contra Shao Es que además ha sido el bronce Yo me he comprado al otro Shao Al del United Pensando que iba a ser el bueno Me he gastado las 5.000 monedas En el cabrón este Y no he hecho nada Así que nada más, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Momento ¿Qué está pasando? 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 Estamos grabando ¡Socorro!